Sabes que al pasado no lo puedes evitar Que te has encerrado a llorar tu soledad Cada uno inventa una razón para no ser Si tú me lo pides, yo aquí me quedaré Déjame que lo intente una vez más Los sueños siempre dicen la verdad Si duelen las heridas, si vas a la deriva Siempre hay una salida, ya verás